Hemos recibido un aviso a las 14 horas de una paciente multípara que se encontraba con el parto en curso en vía pública. Tras llegar hemos constatado que efectivamente el parto se encontraba en curso con una dilatación mantenida en un plano alto del bebé, pero mientras hemos realizado el traslado el parto se ha acelerado y justo a unos metros de llegada del hospital se ha producido la expulsión del bebé, que desde el minuto uno se encontraba con una aplicación de 10 sobre 10 y hemos hecho piel con piel con su madre y todo ha evolucionado.